Maravillosamente pelumbra, señores. No se lo pierdan, por favor, adelante, Cristian. La luna se aferró a tu piel, y el mar se sintió celoso, y quiso en tus ojos, estar él también. Tu boca, sensual, peligrosa, tus manos, la dulzura son. Tu aliento fatal, fuego lento, que quema mis ansias, y mi corazón. Son ternuras, que sin frisa puras, caricias, que brinda el amor. Caprichos, muy despacio dichos, entre la penumbra, de un suave interior. Yo, te quiero. Y ya nada importa, la vida lo ha dictado así. Si quieres, yo te doy el mundo. Pero no me pidas, que no te ame así. Si quieres, yo te doy el mundo. Pero no me pidas, que no te ame así. Si quieres, yo te doy el mundo. Te doy el mundo. Si quieres, yo te doy el mundo. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Qué maravilla, qué maravilla! ¡Fantástico, Cristian! ¡Maravilloso, maravilloso! Has creado un clima que, mirá, que no se logra fácilmente en televisión. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Maravilloso, divino, divino! ¡Qué interpretación, chicos! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Se me llenan los ojos de lágrimas, mirá! ¡Mirá! 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 ¡Mirá a la torre! ¡Mirá a la torre! ¡Mirá a mí! ¡Mirá a mí, dejá que me mire! ¡Con los ojos llenos de lágrimas, mirá! ¡De emoción! ¡Qué maravilla! ¡Qué poesía, ¿no? ¡Qué poesía, ¿no? ¡Es tan sexy este! ¡Es tan sexy, es divino! Y esto va a ser el... Sí, pero profundamente romántico también. El 27, 28 y 29 de octubre en el Hotel Hilton, ¿eh? Sí, también vamos a Santiago del Estero, mirá. Vamos a Jujuy, a Salta, Calafate. Sí. Lincoln. Vamos a San Juan y a La Rioja. ¡Qué maravilla! ¡Qué gira! Todo eso. Con conciertos en todos lados. Son conciertos, ¿no? Como lo hice yo. ¿Te vas con orquesta? Es un sinfónico, realmente. Es un sinfónico. ¿Cuántos son los sinfónicos? Ahora hicimos piano, pero... Sí, sí. Pero es sinfónico. Vamos a hacer el Teatro Colón este 28 de febrero. Y vamos a... Voy a estar grabando... Teatro Colón de la Capital, de Buenos Aires. Sí. ¡Ah, no me dijiste eso! Un orquestón y vamos a hacer... Con razón, tu mamá. Yo le pregunté, ¿dónde va a cantar en el Colón? Me dijo. Después pensé, se equivocó, es en el Gilton. ¿Cuándo es eso en el Colón? Pero era el Colón nomás. Teatro Colón, 28 de febrero. Yo los invito porque vamos a hacer un DVD ese día. Vamos a grabar un DVD sinfónico. ¡Ay, justo le iba a decir eso! ¡Sinfónico! ¡Sandro Sinfónico! ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y ahí voy a cantar con toda la voz, porque aquí dije... ¡Ah, no! Pero... Fue un placer. Nos emocionaste a todos, ¿eh? Sí, eso lo fue. Lo hiciste con mucho sentido. ¡Qué voz tenés preciosa! ¿Cuidás tu voz? ¿La cuidas? ¡Claro! ¡Es todo lo que tengo! Es tu herramienta de trabajo. Es lo único que tengo, porque realmente... ¿Vocalizaste? ¿Tenés profesor o profesor? ¡Ah! Es el típico que decías el pobrecito. ¡No! Ahora cada nadie le quiere preguntar nada de lo que le veníamos... No, por eso tengo que cuidar lo único que tengo, sí. ¿Y a tus enamoradas le cantás en algún momento? ¿Les cantás a tus novias? Sí. Sí, realmente. Claro, claro. ¿Las conquistás? ¿Con esto la conquistas a cualquiera vos? No a cualquiera, pero bueno, seleccionado el tema, ¿no? Lo ve, dime por ciento. La mujer es mi tema. La mujer es el triunfo. Es mi único tema. Es a lo que me dedico. ¿Vos te disfrazaste? Desde chiquito aparte, no desde joven. Cristian, ¿vos te disfrazaste de mujer para una revista, no? Sí, claro. También para un video. Me disfrazaron de porrista. ¿Es un lío eso? ¿Qué provocó? Bueno, los de genitalica querían hacer que yo saliera de porrista. Y claro, este, me vistieron de mujer. La verdad no se me hace la gran cosa, ¿no? No, a mí no. O sea, no se me hace la gran cosa. No sé si ustedes se les saben. Un mexicano de vestido de mujer no es muy normal. No es tan normal. Porque son muy machistas. No es tan normal. Sí, seguro que sí. Bueno, a mí no se me hace la gran cosa, de verdad, eso de poderse vestir una vez de mujer. Me parece al contrario. Un juego. Me parece un deber. O sea, no solamente, no sé, no le veo lo malo, sino me parece un deber de pronto. ¿Pero fue una idea para provocar? ¿Fue intencional? Todo es para provocar. Todo, sí. Él es un provocador. Absolutamente todo. Hay que provocar muchísimo. Una revista mexicana. Basta se llamaba la revista. Basta. 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 Pues ahí me sacaron, seguro que ahí lo sacaron. Pero en realidad fue una fiesta de disfraces, entonces... Ah, bueno, no te importa. Sí, no. El talento de mujer no tiene ninguna importancia. Claro. Frente a tu talento. Sos muy talentoso, Cristian Castro. Muy talentoso. Lo que pasa es que me veo muy bien de mujer, por eso le gustó. ¡Ay! Te ves como tu madre. Tienes la cara de tu madre. ¿Hice la misma cara? ¿Tienes la misma cara o no? Ojalá, ojalá. Que la madre. Muy parecido. Ojalá, ojalá. Saqué mucho de mi papá. Vos pensás mucho a tu abuela, ¿no? ¿La querés mucho a tu abuela? ¿Mucho? Mi abuela es todo para mí, por eso... ¿Que es la abuela materna? Digo, no, no. ¿Cómo se llama? No quiero abundar en decírtelo. Sí, me gusta que lo digas. Pero realmente eres una mujer que se parece tanto a mi abuela y te siento tan cercana por eso. ¿Cómo se llama? Se llama Socorro. María del Socorro. ¿María? María del Socorro. María. María del Socorro. Ah, del Socorro. No te entendía, perdón. Sí. Castro Alba. ¿Cuántos años tiene? Y tiene 83 años, pero realmente es una mujer distinguida como vos. Una mujer muy correcta, no falló en nunca y me gusta, me gusta. Qué lindo, nieto, que diga eso de su abuela, qué lindo. Sí, me gusta, monárquica como vos, me gusta. Bueno, así de cuenta que yo soy tu abuela argentina. Muy bien vestida, muy bien arreglada como vos. Así, coqueta. Muy coqueta y realmente muy decente, una persona en serio decente. Increíble. Bueno, tengo que hacer unos PNTs, me disculpo, haganme cuenta. Ustedes tienen que actuar ahora como si fueran extras. ¿Vos alguna fue extra en cine? No. Yo hice dos películas como extra. Vos papita no. Cuando eras chiquita. Yo arranqué con todo en una película erótica. Arrancó como estrella. Protagónico. Arrancó como primera figura. Y con tu hermana. ¿Te gustó hacer cine? Ahora me llamaron para actuar en Fox. Vamos a hacer una gira que se llama Run Coyote Run. Vamos, voy a hacer ahí del coyote. Muy bien. ¿Tenés tendencia a engordar, Cristian? Sí, soy cachetón. Porque es que me gusta mucho comer. Realmente yo no soy... Te di comer con una fricción que me encantó. Hoy me hicieron un masajito y más o menos le dije, por favor, méteme duro. Claro, saqueme un poco. Métame un poquito. ¿Tomas alcohol? No, la verdad no tomo, no. No. No tomo. ¿Qué pasa de un mexicano? Tequila tampoco. Por eso no tengo novia. Ay, no te hagas. Es de lo peor. Y por eso me divorcia rápido. Claro, pobrecito. No, no, la última novia en plena luna de miel te separaste. ¿Qué pasó? Era violinista, ¿no? Le encontró un mensaje de WhatsApp. Una violinista. Ah, te agarró un mensaje de WhatsApp. Absolutamente. Todo lo leí. ¿Tú a ella? Sí, al revés. ¿Qué pasó? No entendí. Le encontró un mensaje a su mujer, ya casado. Ay, qué feo. En la luna de miel. Completamente. ¿Con una persona? ¿Con un hombre? Un italiano. Sí. ¿Y ahí nomás te separaste? Ese día. Ese mismo día. Qué decidido. Bueno, igual ahí sí es fácil. Sí, no, no soy tan aguantador. La verdad, no. No soy tan aguantador. ¿Cuánto duró? Duró 28 días. Ah. Qué bueno. Récord. Pero debe ser tremendo. Sí, no, no soy. Sí, si hay compromiso me gusta que lo haya, ¿no? No. Porque ya, imagínate. ¿Vos sos comprometido? Todo el rollo que haces para casar. ¿Y estar en el proceso de divorcio? Hay que detener eso. ¿Te estás divorciando? Sí, claro. La propuesta había salido en todas las redes. Tratando de disolver el divorcio. Pero no sufriste. Que no sea un divorcio, que sea una disolución. ¿No sufriste? Pero obvio, si estoy súper triste, obvio. Súper triste. ¿Con quién no va a estar triste? Tristísimo. No le creo nada cuando habla, pero no sé por qué. La gente cree que estoy muy feliz, pero yo estoy tristísimo. No se te ve triste. ¿Pero cómo me voy a casar y no estar triste ahora? Claro, obvio. Estarías ilusionada. Sí, sí. Tengo que hacer unos penetes. Disculpen. La gente no se cansa y se divorcia y está feliz. Claro. Estoy tristísimo. Es un personaje. Sí, pero también puede ser que sea cierto. Sí, sí, sí. Debe haber sufrido, seguro. Obvio. Si se casó, es que estaba enamorado. Corazón tiene. Contra triste. Bueno, voy a hacer unos penetes, si me permiten. Para la segunda semana.